Encontrarte Encontrarte Mi corazón Pero es amor Sí, me amor Es real Amor Sincero Amor del bueno Que sobrepasa El cielo Del cielo Que no se compra Como un te quiero Que nunca muere Y con el tiempo Amor Sincero Amor del bueno Y cuando llora Es desentimiento Que se alimenta De los momentos Que nunca muere porque es eterno Así es mi amor por ti o a lo mejor un poco más No estoy exagerando, es que te amo y no puedo parar Desde que te conozco ha sido tan hermoso esto Que no cambiaré lo que siento jamás Amor sincero, amor del bueno Que sobrepasa el cielo del cielo Que no se compra con un te quiero Que nunca muere ni con el tiempo Y no estoy exagerando cuando digo que eres parte de mi corazón Esto es amor, mi amor real Amor sincero, amor del bueno Que sobrepasa el cielo del cielo Que no se compra con un te quiero Que nunca muere ni con el tiempo Amor sincero, amor del bueno Que cuando llores de sentimiento Que se alimenta de los momentos Que nunca muere porque es eterno Ay, 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 ay Si, 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 si Que nunca muere porque es eterno Y no estoy exagerando cuando digo que eres parte de mi corazón Gracias.